La demanda ha bajado, tuvimos venta bastante para los primeros días de diciembre, pero bueno, empezaron a haber los incrementos, ha bajado bastante. Pero bueno, lo que está sucediendo, que no ha sucedido en años anteriores, hay gente que tiene boletos y los está devolviendo. Así que yo creo que debido a todos estos aumentos en todo, tanto en transporte como en la parte de hotelería. ¿Demás está diciendo entonces que no hay adicionales para esta época? No, no, no. Es más, hay menos frecuencias que años anteriores. ¿Se paga en efectivo, tarjeta, cómo hace la gente? Mira, hasta diciembre, los primeros días, había financiaciones en cuotas sin interés. Ahora lo puedes hacer en tres y seis cuotas, pero con interés. A ver, para viajar a Marjana, que quizás es el destino de los más elegidos, entre 32.000 pesos y 37.000 pesos. Yo hace unos días, hará 10 días más o menos, estuve averiguando y el pasaje a Marjana estaba a 30.000. Bueno, ya ha subido y eso también se ve reflejado en otros destinos. Por ejemplo, Córdoba. Córdoba está 38.000 pesos. Córdoba capital, para ir a escuchar a la mona, como decían ustedes. Bueno, 38.000 pesos. Puerto Iguazú, 76.000 pesos, es decir, casi 150.000 pesos y de vuelta, ¿no? Bariloche, 88.600. Tandil, que es uno de los más elegidos aquí dentro de la provincia de Buenos Aires, 18.900. O a Lehuaychú, que también es un destino que se elige mucho, sobre todo para la juventud. Sí, claro. Aparte de... ¿Cuánto? 17.500. Bien. Aparte, en febrero... El carnaval. El carnaval explota, así que... Sí, tuve. Y hay gente que se ataca del pasaje anticipado. Y después, Salta, que es otro de los vecinos del norte que se elige aún en verano, de 55 a 77.000 pesos se consiguen pasajes para esos lugares. Qué fuerte, digo, no solo el precio, digo, esto que te marcaba la entrevistada en función de la devolución de pasajes. Porque la devolución también tiene un costo. En realidad te cobran, no te devuelven el 100%. Pero está atado a que en realidad hiciste la cuenta para ir y la cuenta que hiciste para ir ya no funciona en estar y resignás dinero sobre lo que ya gastaste también. Totalmente. Hay gente que también hay algo que se está viendo que dice, bueno, pará, ¿cuánto me sale ir en colectivos tanto? Bueno, hagamos la cuenta en auto y si somos varios, compartimos el viajo entre todos y se termina saliendo más barato. También eso está sucediendo. Hay gente que viaja, pero que divide lo que le sale el tanque de nafta entre todos los que viajan. Estamos acá en una de las plataformas que está a punto de salir un colectivo mar de afro. A ver si podemos molestar. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo está el panorama. ¿Están viajando gente a la costa? ¿Notan que viajan menos? Sí, se viaja mucho menos, mucho menos. Incluso la costa está vacía. Todo lo que dicen que está el 70-80% no es mentira. Bueno, ustedes son los que los llegan, los que ustedes tienen la costa. Las vacaciones netas son arriba del micro. Pobre. Pobre, me dio pena. Sí. Y contame, ¿es cierto que se han sacado frecuencias de acá en mucho menos que antes, que años atrás? No, pero... Al menos ustedes no. No, frecuencias no, pero van más vacío los coches. Claro. Está muy... Está casi inaccesible viajar hoy en día a la costa. Está muy caro, muy, muy caro. Cierto. Se han hecho muchas devoluciones, tanto de anquileres como campajes. Así que está carísimo para ver. Martí, escuchame, ¿el micro va lleno este que estás viendo ahora? No, está lleno de... De asientos vacías. Sí, sí. Está todavía esperando gente, pero es lo que estaba plasmando el chofer, ¿no? Colectivos, la mitad vacío, por ejemplo. O sea, no hay problema en conseguir pasajes. Que años atrás, la gente desesperada, hasta en diciembre, te sacaban los pasajes y no había posibilidad si no te ponían un adicional, ¿no? Ahora sobran asientos. Somos Radio Noticias.